A esta hora de la tarde, barristas de Alianza Lima destrozan vehículo y protagonizan Gresca en exteriores del hotel donde se concentraba el equipo íntimo en Trujillo. Minutos antes del partido entre Manucci y Alianza Lima, se produjeron varios enfrentamientos entre hinchas de mismo Alianza Lima, así como causaron destrozos en algunas calles y propiedad privada. Un grupo de delincuentes disfrazados como barristas arremetieron contra un automóvil de un hincha de universitario y que tuvo la mala fortuna de pasar por donde venían los hinchas de Alianza Lima. Estos delincuentes, como se ve en imagen, destrozaron el auto. Esto pasó en el distrito del Porverino. Pero eso no fue todo, ¿verdad? También se produjo una Gresca entre hinchas de Alianza Lima. Se agarraron a golpes y pilotazos en plena plaza de armas en Trujillo, donde el equipo íntimo llega a su concentración previa al partido contra Manucci. Cinco de la tarde con tres minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!